¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos de Bichurro Show Bueno amigos, el día de hoy les traemos un video que nos han estado pidiendo bastante Machi, machi comentarios, nos han llevado un video que quieren Como que un reaccionando al video este Y pues no lo quisimos hacer solo, nos trajimos aquí este personaje Porque es una de las personas que no nos creen Lo que pasó en este video O sea, él nos mira y dice, eh güey, ¿A poco ese video es de verdad? Eh güey, si es en serio, pero o sea, ¿Tú qué piensas de eso? Es mentira güey, pero eres una niña güey O sea, ¿Tú no crees en la cosa para normal? No güey, no creo No crees, no crees Hay que verlo para ver si es cierto Amigos, vamos a hacer el reto del tornayá 5.8 No, amigos, vamos a reaccionar al 24 horas que hicimos en la plaza Donde se nos apareció la niña Este video, pues, hubo muchos canales que se dedican a cosas así paranormales Que reaccionaron al video de nosotros Entonces ya como que se pone más en serio la cosa Y pues... Sí, o sea, vamos a explicarles detalle, detalle Qué fue lo que vivimos desde que comenzamos Por qué, o sea, lo que nosotros quisimos hacer en ese momento Pues fue un reto Pero pues no sabíamos la historia que había detrás de esa plaza en ese momento Y pues fue así como que... Yo en realidad pues yo no la miré Pues desde ahorita quiero aclarar ese cierto punto Yo no miré a la niña, el que la miró fue él Y pues sí fue algo así como que impactante Él gritó y yo corrí y yo no quise saber nada Y bueno, pues, antes de empezar a reaccionar acá Poner las escenas Comenten ahí si quieren que volvamos a esa plaza Pero vamos a volver y tú vas a ir con nosotros Yo voy a ir, güey, no, eso es cierto Vamos a movernos ahí para poder conseguir algo Para poder entrar otra vez a grabar esa plaza Pero con permiso, güey Sí, sí, pues ya con permiso de quedarnos ya Y no 24, sino que toda la noche, pues, desde que cierran la plaza Hasta que la abran, güey, a ver qué sale Y a ver qué podemos hacer de esa plaza Y pues, pues acompáñanos porque este video se tiene que poner muy hardcore el día de hoy Comenzamos Bueno, güey, un poco pesado Ay, chifotín, chifotín Y güey, ¿toy un blanco ahí tú, güey? Sí, ya sé Es lo que iba a decir, güey, pues, ahí está Es que la neta, güey, nos comíamos ahí, güey, nosotros, güey Fíjate el color de pelo que traía ahí, güey Y viste que, pues, igual, nomás que el azul, el amarillo también se fue el azul Nos encontramos en el estacionamiento de aquí de la plaza Ahorita vamos a entrar y, pues, a checar los puntos Donde nos podemos esconder, donde podemos pasar la noche Aquí estábamos como que poniéndonos de acuerdo A ver cómo nos íbamos a meter, dónde nos íbamos a esconder, qué íbamos a hacer Estábamos en el estacionamiento de abajo ¿Cómo se llama? Estacionamiento de subterráneo, ¿cómo se llama? Sí, de subterráneo Sí, sí, algo así Y, pues, ahí ya, ya de ahí nos subimos por el elevador Hay que adelantarlo, hay que adelantarlo Y empezó, empezó la acción Bueno, vámonos, vámonos derechito a la parte donde ya Nosotros, pues, ya estábamos acá escondidos y todo lo cual, ¿no? Sí, ¿dónde vamos a ir? Al minuto 15, güey, fue un minuto 15 Mira, a la cuenta de tres A la cuenta de tres Mira, espérate, vamos a aplicar eso, güey Lo que pasa es que para gente que no sabe... Ahí está un vato, ¿a ese vato qué? Sí, lo que pasa es que había tres guardias Y nosotros nos escondimos en un local que estaba en construcción, güey Porque la plaza todavía... Era una plaza nueva Pero todavía había como que locales como que todavía no... ¿Solos, pues? Solo, pues Ok Y había uno en especial, o no, una zapatería que estaba en construcción, güey Para eso, pues, nosotros nos habíamos metido al cine Porque estamos perdiendo tiempo, güey Y, pues, yo comí palomita de más Y se lo resumo Me pegó un torsón Y... Y, güey, pues, es que entramos a comer palomita Y ya estamos escondidos Ya estamos escondidos en el local Donde... Ya teníamos... Donde ya habíamos tendido ahí una tabla que estaba ahí Una tabla roca Y al señor se nos ocurrió ir a cagar Ahí vamos escondiéndonos de los guardias, güey Ah, para ir al baño No, güey Y lo peor del... Sí, güey Pero, bacha, güey Lo raro de todo es que nosotros Estamos en el local, ¿te acuerdas, güey? Y de uno se comenzó a escuchar Como un lado estaba esa batería De ese local que estábamos Se escuchaba, güey Como que caían cacas, güey No, eh, güey Neta, fuera de cosa, güey Se escuchaba que caían cacas, güey Que había pasos Que golpean así como que la pared Pero nosotros en ese momento, güey No estábamos... O sea, nosotros ni en cuenta con nada Lo que iba a pasar, güey Era como X Sí, o sea, nosotros pensamos que éramos guardias, güey Más que nada Ok, bueno Hay que dejarlo correr el video Ahí nos vamos a caer No brincamos, güey Andá al baño Arrega, arrega Este Hola, este El otro, güey, no lo mira Arrega, tinte ¿Liste? Y pues valió, güey, el video, güey Eh, güey, a Ergán Había muchas dudas en la plaza De esta manera Es que... Queda todo alusado, güey Todos los pasos quedan alusados Yo me sé que caos No, güey Si vas a Forum también Tiene los focos prendidos por los mismos, güey Por si alguien se le mete a tu crear la guardia No van a mirar en la noche La guardia, la guardia, la guardia Ya está, güey, ya está, ya está Nada, sí, tú, güey Están jugando a las guías celulares, güey No, están platicando, no sé qué rollo Vamos a poner esto ¿Y le quedábamos ya con el baño, güey? Si, güey Y luego con los guardias andaban ahí Como que igual chau, güey ¡Vámonos! ¡Béjate! ¡Bórranla a la verde, córrela a la chingada! ¡Ah, no, viejo! Ahí llegamos al baño ¿Por la culpa de este? Sí, por la culpa mía, güey Ahí había mucha conclusión de un ruido El coche con un rechinido, no? Mira el video, loco Tiene que traer un cuero esto Lo tengo, wey Es que esa parte, wey Estaba como que más oscurita Ese pedacito, wey Y estando adentro del baño, no sé, wey Por ejemplo, yo me metía a hacer el baño y ya de cuenta que este güey se metió en otro baño porque se escucharon los ruidos que venía un guardia. Se escuchaba el radio. Se comunicaba con radio los guardias que estaban adentro. Se escuchaba el radio y cada vez se escuchaba más cerca. Ya ven que lo hubieran cachado, lo mató ahí. No, pues es que los matos pensaban que la plaza estaba sola en realidad. Pues sí, güey. Porque esa madre que ahora eran más o menos eran como las dos o dos y medio de allá. ¿Por acá ya era tarde? No, ya era la madrugada y ya de cuenta que un guardia pues va a hacer su necesidad, a orinar en eso, pues cuando entran ir a guachano. Pon más y atención aquí, güey, lo que hice guardia. Sí, güey. O sea, los guardias ya estuvieron escuchando ruidos, que éramos nosotros. Pero yo pensaba que eran, no sé, otra cosa. Lo guardia ya sabía en qué onda, que ya sabía en qué pasaba en la plaza, güey. Joder, rayos. Que lo hubieran cachado a la niña. Se escuchó una niña. Dijo, güey. Sí, güey. Un guardia, un guardia por radio le dice, eh, eh, estás escuchando los ruidos. Y ya, ¿dónde los escuchaste? Le pregunta a este, el que está en el baño. Y al otro le dice, los escuché en Movistar. Y en eso le dice este güey, ha de ser la niña, ha de ser la niña de siempre. Y al otro le dice, sí, la niña, la niña. Pero nosotros en ese momento, pues no, o sea, ni en cuenta de qué chingos están hablando, pues también. Y, güey, güey, güey. Entonces destacaba. Es como una pista ya que lo estaban hablando ahí, güey, que parecía algo ahí, ¿no? Pues... Lo que pasa es que ya que salió el video, güey, o sea, empezaron a la gente que ya conocía ese lugar. Antes de que fuera la plaza y todo, no llegaban historias, güey, que cosas que pasaron ahí, pues. Y, güey, o sea, la historia de ahí, güey, es que... Pues no sé si me los resuelto en YouTube, güey, pero... O los familiares que... De esa niña, güey, pues ahí me disculpen, pero... Pero fue una historia que nos contaron nosotros que ahí sí había... Habían... Le habían hecho algo a una niña. Ah. Una persona mayor y... Ah, órale, órale, órale. Y ahí hizo lo que hizo y aparte, pues, la... Verga. Le dio, ¿cómo se dice? Le dio, pues... Sí, le dio... Le dio bajo, pues. Le dio bajo, pues. Le dio bajo. Y, pues, de ahí para adelante. Pero ahí ya de cuenta que antes de que fuera esa plaza, güey, fue cuando pasó eso, pues. Creo que la plaza estaba en construcción y de ahí se aprovechó que estaba así solo y... Y, güey, ¿qué no tienen videos que lo vieron, güey? Es, ¿tienen como un año, güey? Ay, yo, sí, güey, cagón, güey. Es... Vaya, chavo, y gira. De ahí para adelante, güey, no pierdas nada, güey. De vista todo el video, güey. Ajá. Síguelo viendo, síguelo viendo. Y, si quieres, ahorita lo ponemos en cámara lenta para que te den cuenta dónde... Ahí ya va a pasar lo bueno, ¿sabes? Sí, güey. Nosotros... En esos globos que se miran aquí, güey. Como que allí, algunos días, hacían eventos, güey, en ese plazo. O sea, esos globos son globos ya viejos, pues, algunos ya estaban desinflados. O sea, es un arreglo que ya estaba maltratado. Ah, perdón. Entonces, ahí en esos globos, güey, nosotros pasamos por aquí por un ladito los globos, güey. Y de este lado no hay puertas. Y no hay nada, pues. Entonces... La única que entré y salí de donde estamos nosotros, güey. Pasamos, güey. Pasamos así, viendo como que para allá, para el guardia, para donde agarró. De repente, se... Se reventó un globo, güey. ¡Pam! Y volteé, güey. Y la niña sentada, güey. Sentada, pedí un gritón y salimos corriendo. Ya no... Ya no nos importaron los guardias, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Vamos a... Aquí está, güey. Este es, güey. Y la carquero, güey. Es una carquero chiquita, güey. Bacha, sí, güey. ¿Viste? Viste, güey? O sea... Qué chiquita es, güey. Y te lo vamos a poner en cámara lenta, güey, voy a decir. Eh, güey. no les creía como al principio pasó a eso yo pedí un gritón y corrimos ese no te lo vamos a poner en el video pero este huele pegó un gritón ni corrió ni averiguar ni voltear si había niños ahí se capta bien clarito si ustedes comenten ahí si es verdad o mentira es su opinión de ustedes y es válida pero si cuando este huele corre pues yo corro detrás de él y que hacemos lo que pasa es que corrimos y los guardias obviamente escucharon los gritos un guardias nada para acá para un pasillo y el otro salió el otro escucharon los gritos y se dejaron venir corriendo también los guardias y nosotros al momento de querernos regresar yo al dar la vuelta me choqué con un aparato de esos de que son una bola de chicles que le echan monedas y sale un chicle choqué wey y me paré como pude y seguí corriendo y ya volteé así de reojo porque corrí y apagar y este huele la queó el otro guardia como de fútbol americano me lo agarró el pasada este y como antes no le íbamos haciendo bromas entre nosotros este punto el guardias a rescatar del guardia o sea yo sabía que de antemano no iba a poder hacerle nada porque los vatos traían gas y la chicada y de hecho un vato me apuntó así con el gasecillo y dije no me muevo y la lenta no me quise ni mover porque cuando me echaran estos gasecitos no iban ni donde poder abrir los ojos si me regresaba pues prácticamente era para que nos llevaran a los dos pero dije yo con el miedo con el miedo de la niña y el miedo de los guardias abrí la puerta de emergencia y salí pero ya que salí me dio más miedo porque el estacionamiento afuera ya estaba todo oscuro y ni como regresar de para allá pues me brinqué el cerco y ahí ve caminando me fui hasta la casa si hubiera regresado a este huele le hubieran hecho que borrar el clip huele o sea le hubieran hecho que borrar y lo que pasó pues ya no se iba a ver nunca pues ¿por qué pasó después de eso pues llegó una patrulla y me llevaron por daños a propiedad privada este huele al día siguiente fue pagó pero me daban ¿por lo mexican al bote? si huele si huele ya no quisiera que me pasara lo mismo yo si me jalo yo nunca he visto algo así huey después volvimos a ir a esa plaza y luego la gente que ya sabe de este rollo de este tipo de videos hicimos la segunda parte y la tercera creo que en la tercera ya fue la última vez que fuimos con otros compas y hicimos así como un ritual huey algo así y hay una puerta que es así como de fierro es que algunas personas nos decían huey que porque ya habíamos hecho el primer video que fue donde me apareció la niña que teníamos que hacer algo como que para dejarla descansar y ese tipo de cosas huey pero nosotros no sabíamos mucho de eso entonces fuimos y hicimos ahí uno de los plebes dijo que según sabía y no no volvió a pasar otra una puerta huey ¿de cómo se llama esa puerta? puerta de esas de seguridad huey son así así gruesas puertas gruesotas huey así que bien pesadas huey que la pucha apenas la mueve huey se abrió huey se abrió se cerró se abrió se abrió huey sola huey sola ni aire estaba corriendo porque adentro de la plaza tú crees la chica hombre huey la pensamos ya para volver a la plaza pero hay que ir yo sin la jalo es que nosotros ya no habíamos querido ir porque haz de cuenta que después de eso comenzaron bueno no sé si a ti también te pasó pero yo creo que nos llevó así como no sé es que como que te maldices huey llegar a lugares así muy así una de y porque quedan con esa onda pues y ya cualquier cosa te hace algo extraño huey pero sí si estaría huey yo no les creía huey huey se envió bien clarito y huey ahí estaba huey ahí estaba o sea y luego casi las 3 de la mañana huey en una plaza comercial toda totalmente cerrada con dos guardias que iba a estar haciendo una niña huey como para decir que nosotros la montamos no huey no se puede hacer ese hérgano huey hay un cabrón huey si tú quieres vamos huey yo sí me jalo huey que la gente que la gente comente si quiere que vaya ustedes comenten allá abajito si quieren que vaya chai si te comenten para que hayan detrás o sea si no pasa nada pues no pasó pero pues si pasa agárrate huey porque la neta no mucha gente dice que ya no es una niña huey que se manifiesta como una niña pero es como que un espíritu ya malo huey por lo que pasó la última vez que fuimos huey porque ya o sea lo liberas al espíritu huey y esa madre te hace en un cagadero huey pero pues y pues amigos aquí le dejamos un pequeño resumen de lo que pasó ese día en la plaza ustedes dependen si quieren que vayamos ahí comenten en su comentario que vaya el compa chai también eso me jalo huey entonces tú que crees huey que es verdad o que es mentira huey pues yo huey ahorita que lo mire huey yo digo que pues ahí si creo huey ese cagadito se mira huey y en persona y huey a mi nunca me ha salido nada la vez fuimos al panteón pero solamente escuchamos un sonido huey pero no miramos nada solamente escuchamos un ruido y me cagué y pues amigos pues así está el video el día de hoy y ustedes de ustedes depende si creen los que son nuevos en este canal y que no han visto este video pues como les digo vayan a verlo aquí se lo dejamos aquí arriba y ustedes depende si creen si lo toman en serio o no este video pues y pues sin más que decirles todos sus amigos de Sevilla Chau y su compa chai nos vemos en un próximo video vámonos